¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal, esta vez con lo que nos vieron ver en el título Estamos con un truco de dinero infinito duplicando autos sin ayudas, el cual está funcionando para Play 3 y Xbox 360 Esto quiere decir que este truco no está funcionando ni para PS4 ni para Xbox One, pero si digo que este video tiene mucho apoyo voy a intentarle traer un truco que funcione para todas las consolas Los trucos están funcionando a medias, hay veces que funcionan y hay veces que no Como este truco que le estoy trayendo ahora, este truco está funcionando para Play 3 y Xbox 360 pero sale de vez en cuando Tenemos 50% de posibilidades que funcione y 50% de posibilidades que no funcione En mi caso a mi me funcionó a la segunda vez que lo hizo Entonces chicos, ahora sin nada es crear, vamos a empezar con el truco Para este truco, como ya saben, lo que tenemos que hacer es simplemente venir a esta posición Que básicamente vienen a ser los Fandos Coutons del 8 y tenemos que venir con un coche de la calle Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es entrar dentro de los Fandos Coutons Y lo que vamos a tener que hacer es tunear el vehículo a tope Tenemos que tunear el vehículo lo máximo que podamos Y si básicamente no tenemos mucho dinero, por lo que tenemos que hacer es simplemente tunearlo Pues como dije, lo máximo que podamos Entonces chicos, apenas lo tenemos a tope, tenemos que colocarlo absolutamente todo Ya sea el localizador seguro, todos lo vamos a tener que colocar O si no el truco no va a funcionar, ok Entonces chicos, pues apenas tenemos lo que viene a ser el vehículo tuneado Pues básicamente lo que tenemos que hacer es salirnos de los Fandos Coutons, ok Entonces como pueden ver yo ha terminado de tunear el vehículo Y lo que tenemos que hacer es salirnos de los Fandos Coutons Aquí lo que tienen que hacer es prestarme mucha atención De que esto es lo que yo recomiendo para que el truco le funcione a la perfección, ok Que viene a ser simplemente apenas nos salgamos de los Fandos Coutons Yo lo que digo es que se coloquen en la misma posición en la cual me coloco yo Que yo lo he intentado más de dos veces Y siempre me funciona lo que viene a ser esta posición, vale Entonces simplemente apenas estamos aquí Lo que tenemos que hacer es recordar Que tenemos que estar en lugar de aparición, última ubicación Esto es muy importante, ok Y después lo que tenemos que hacer es presionar Start Irnos a básicamente GTA Online Y tenemos que irnos donde dice Actividades Irnos a una actividad, jugar una actividad Creadas por Rostar, carreras Y no tenemos que ir a la carrera de Rostar La cual se llama por el desagüe, ok Que esta es la carrera que está más cerca de estos Fandos Coutons Y pues va a hacer que el truco sea más rápido y más sencillo Entonces como pueden ver aquí Apenas carga la carrera simplemente nos tenemos que unir Y básicamente como pueden ver yo me estoy uniendo A lo que viene a ser la carrera, ok Entonces chicos apenas estemos dentro de lo que viene a ser la carrera Tenemos que estar muy pendiente de lo que viene a ser la clase de vehículo El cual tunigamos, vale En mi caso yo tenía un compacto Por lo cual yo lo que hago es básicamente colocar en clase de vehículo Coloco compactos, ok Tenemos que colocar la clase de vehículo El cual tunigamos Como yo tenía un compacto pues coloque en básicamente clase de vehículo compacto Y después lo que tenemos que hacer es dejar los demás ajustes preterminados, ok Entonces le tenemos que dar a confirmar la configuración Y después le tenemos que dar a jugar Y tenemos que esperar a que venga a ser que se inicie lo que viene a ser la actividad, ok Entonces chicos apenas se inicia la actividad Lo que tenemos que hacer es simplemente colocar el vehículo El cual queremos duplicar Que en mi caso fue este Y el siguiente fue el vehículo El cual tunigamos, ok Entonces después lo que tenemos que hacer es simplemente iniciar la carrera Y tenemos que esperar a que se acabe el conteo para poder hacer el truco, ok Entonces como pueden ver aquí ya empieza a contar Que esto es típico en todas las carreras, no Y apenas básicamente se acabe el conteo Lo que tenemos que hacer es dar media vuelta Y básicamente tenemos que seguir la ruta por donde me estoy yendo yo Para básicamente llegar a los phantos custom, ok Entonces como pueden ver entramos por lo que viene a ser esta localización Y llegamos exactamente a lo que viene a ser los phantos custom, vale Entonces como pueden ver Apenas ya estemos en frente de los phantos custom Lo que tenemos que hacer es simplemente meternos dentro Así como lo pueden estar viendo en el video Y apenas nos metamos dentro Lo que tenemos que hacer es básicamente sacar el móvil Y tenemos que irnos a lista de actividades, ok Entonces apenas estemos en lo que viene a ser la lista de actividades Rápidamente lo que tenemos que hacer es acelerar Hasta lo que viene a ser esta puerta que se abre Y apenas básicamente aceleremos Tenemos que darle a lo que viene a ser salir de la actividad Y le tenemos que dar a seguro y a aceptar, ok Entonces básicamente como vamos a ver automáticamente Se nos va a salir de lo que viene a ser la actividad Y vamos a ver que nos va a mandar a la nube de Rostar, ok Entonces como pueden ver apenas nos salga de la nube de Rostar Vamos a ver que vamos a reaparecer dentro de los phantos custom O lo que viene a ser en la puerta de afuera de los phantos custom Lo importante es que básicamente en el minimapa Se nos coloque como localizador el vehículo personal Esto quiere decir que básicamente el truco ha funcionado Ya que como el vehículo está afuera En el vehículo que estamos montados Viene a ser el vehículo duplicado, ok Entonces para la gente que diga que el truco no funciona Les voy a mostrar que estamos en la última actualización Que es la 1.27, ok Para la gente que diga que el truco no funciona o cualquier cosa Entonces como pueden ver ahora Tengo que básicamente les voy a mostrar lo que viene a ser La placa del vehículo Lo que viene a ser la matrícula Para que digan que, para que no digan que es mentira Y que básicamente el vehículo si está duplicado Ya que tienen la misma placa, ok Entonces como pueden ver aquí está en la misma placa Para que puedan ver que el truco sí que funciona Entonces como pueden ver básicamente es un truco que está muy bien Así que recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Para más contenido diario de GTA V Online Y ahora como pueden ver les voy a mostrar Que estamos en la última actualización de consolas De básicamente de la OGM Para que puedan ver que el truco sí que funciona Y ahora sin aspirar recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte Y ahora sin aspirar yo me despido Y nos vemos en el próximo videíto Chao, chao ¡Gracias!